Hola fratecos y fratecas del video, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cronot Trigger en el capítulo pasado Empezamos, bueno, continuamos escalando lo que sería la montaña Y bueno, llegamos hasta este punto Recuerda que conseguimos varias cosas, a mí acá está el dios de la guerra O su hermano lejano, bueno, su primo lejano mejor dicho Entonces, bueno, vamos a continuar como tal Hay un guardado allá detrás, tengo un poco de miedo, he de decirlo Ya que puede significar que va a haber un jefe ahorita Y, ay, bueno, ¿cómo voy de MP? por cierto No me había fijado en eso Eh, a ver, mini tónico, mini ether Vale, voy a curar a Crono Voy a dejarlo así, voy a curar a Luca, de más MP Yo creo que con eso debería ser suficiente No había dado cuenta que Au Vale, no había dado cuenta que Luca tiene, o sea, perdón, Marle tiene mucho, mucho MP Un refugio, vale bien A ver, hola tú, bicho A ver Tienen mazo Que no tengan mazo No, son goblins normales Bueno, mejor para mí Simplemente con golpes normales Eh, debería ser suficiente Una cosa que quiero checar ahorita Ahorita, o sea, no había visto O sea, no pensé que iba a haber combates Ya pensé que iba a A irme a enfrentar al jefe, la verdad No Tienen 200 de vida los goblins, no me acordaba Vaya No me pegues Vale, perfecto Un criticazo 400, holy shit Lo destruí Vale, perfecto A ver Quiero checar una cosa Quiero Ah, vale A ver, acá está esto Quiero Quiero checar el combate de El combate activo, ¿sabes? Porque solamente he jugado con combate lento Entonces Vaya A ver, tú Tanto desmadre Simplemente para Para pelear conmigo ¡Uy, Dios! Jesucristo A ver ¿Cómo es el combate activo de esto? Técnica No Eh, bueno No quería hacer eso en realidad Técnica Hielo Eh A es No Hielo A e Bueno No quería hacer hielo a él Pero bueno Fuego al otro Ok No sé muy bien Cuál es la diferencia La verdad O sea No No lo entiendo Ahí tal vez hubiera hecho Fuego en lazo Porque estaban juntos No me di cuenta Au A su madre Me quito un chingo Sigo sin entender La La diferencia La verdad Uh Ataque usando luz Uh No le afectó mucho a Marle Pero a Krono le afectó demasiado Les digo No No sé cuál es la diferencia Del combate activo y lento La verdad Ah Hielo al de arriba Y pues ataque normal a este de acá Otra vez hay que currar a todos Mmm Les digo No No encuentro La diferencia Ah Lol Tiene todavía Tiene todavía el mazo este tipo No me había dado cuenta Ah Va a tardar un poco más Porque no me Les digo No me di cuenta A ver Aquí Combinación Eh No No Hola no Fuego Eh Fuego en lazo Que es lo más barato que tengo Con el Luca A ver Y aparte pues es lo mismo ¿Sabes? Quita Le quita el mazo Ahí está Con eso debería ser suficiente Creo Ahí está Perfecto Bien A ver Voy a volver a activar el combate lento Porque no Les digo No encuentro la diferencia A ver Combate lento Ahí está Voy a curarme Por cierto Minitónicos Me quitaron mucha vida A Mar le quitaron 100 de vida Eh Y Luca Luca también vamos a curarlo Vale Me estoy quedando sin minitónicos Eso es un poco Peligroso para mí Claro Pero acá no puedo pasar Continuamos Estamos a la cueva Uh Un niño Soy el viento Pues Me alegro por ti Uh La espada Alto ¿Qué pasa niño? Uy Menudo salto diste ¿No? Veníse por la masa Mune Pues en realidad No sabré decirte Lo imaginaba Esperad Gran Gran hermano ¿Dónde estás masa? Alol ¿Qué pasa Mune? Ah Espera ¿Qué? O sea A ver A ver A ver No me digas Que puede ser Que sean Los espíritus Dentro de la espada O algo así Así que ¿Queréis hacernos famosos Cogiendo la espada Masamune? No Qué graciosos Los humanos son tan ¿Los humanos? Lo que importa Es cómo usar la espada No quién la tiene Eso es obvio Yo creo que es algo Evidente en niños Pero bueno Ni tan siquiera Entendéis algo tan fácil Por eso sois humanos ¿Qué hacemos? Madre mía Qué menús e insultos Nos han tirado ¿No? Los de siempre Pueblos Nos divirtiremos un rato Allá vamos What? ¿Qué demonios son esos? ¿Son goblins? Masa Uh Dios A ver Ataque directamente Rayo A ver Quiero verificar una cosa Con crono ¿Le afecta la magia? Les afecta un chingo Por lo que puedo ver Uh Vale No me quitan tanto Como yo pensaba Eh Voy a usar hielo A ver El hielo El rayo les afecta El hielo ¿Cómo les afecta? Tienen colores diferentes Puede ser que No sé A ver Ok Al que ataque A ver Técnica Fuego Voy a atacar al otro Por cualquier cosa Porque Es que uno tiene un collar rojo Y otro azul Entonces No sé Puede 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 A ver Técnica Voy a usar Ahora El otro Porque quiero verificar Si Le quito Más o menos Lo mismo O sea Y no sé Por qué Ahora no me están Atacando doble Uh Voy a usar Voy a usar un mini tónico En En Marley Vale Me ataca normal Ok El rojo Nos ataca Cuando lo atacamos El azul No nos ataca Troceador Voy a usar Eh A ver Vale Los ataques físicos Por lo que puedo ver Les afecta El doble Así que Eso es bueno Uh Me van a confundir Algo por el estilo ¿No? ¿Estaba alterado? Sí Estaba alterado Me confundieron Ah A ver ¿Cómo voy de vida? Voy más o menos bien Vamos a atacar aquí Y A ver ¿Dónde era? Sanar 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 No Sanar No Amarle Ah Es que a veces La selección de cosas Está un poco Ah Sí Uy Qué bueno Que esquivó eso Luca De alguna forma No 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 Crono Ah Vale Bien Perfecto Me alegro que hayas reaccionado Y hayas hecho algo bien En tu vida ¿Se me quitó el estado? Sí Ya se me quitó el estado alterado Vale Perfecto Voy a seguir atacando al otro Y Voy a usar Fogonazo O sea Fuego como tal Uh Te voy a haber curado a Crono Hubiera sido buena idea Oh Ya lo trope Crono sube nivel What? ¿En serio? Hey Son fuertitos Fuertesillos Perdón Solo Cyrus Llegó hasta aquí Cyrus Pero Cyrus Que no era el héroe ¿Qué hacemos? Es hora de ir En serio Sí Tienes razón Mándose la obra Se van a combinar ahora Con la fuerza de masa Y la mente de Mune Fusión Madre mía Estamos en trago Que de What What the fuck Ok No A ver No Item Semitónico A Crono Necesito curarlo Rápidamente Hielo A ver La magia le afecta O no le afecta La afecta Bastante bien Supongo Técnica Fuego Voy a probar La habilidad nueva Esta de Crono Porque a los otros Les afectó bastante ¿Cuánto daño me quitó? Por cierto No me di cuenta Troceador 42 me quitó Bueno Doble de daño Ah Eso es mi técnica Sí Es que Wow Está bastante bien Esta técnica La verdad De Crono Voy a seguir usando Pura magia Con Marley Con Luca Ok Porque es lo que más Con lo que más Les hago daño Es que con un disparo Normal ¿Cuánto les hago? 50 O sea Le quito Apenas un poco Ni se acerca a la mitad Vale Va a confundir a Luca Uh No Va a hacerle daño Vale O sea Ese simplemente hace daño No confunde Le quité Le quité Le quité vida Es que no me di cuenta No me fijé Vale Atacamos Seguimos atacando Está muy cerca de Marley Eso no me agrada mucho Aunque no le está tocando Pero bueno Guardando energía Para Tornado Ah Ok Vale Uh Oh Tiene la misma técnica Que yo Claro Es como una espada ¿No? Ah Tiene 175 Luca Ahorita la voy a curar ¿Eh? Lole Vale Sí A ver Ah Voy a curarla Con Marley ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto la curo? 300 Madre mía Esto me vale mejor que Curelo de otra forma Eh Troceador Ahorita curo a Crono Con 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 Marley Sí Yo creo que es mejor Es hacer eso Fuego Y A ver Con el turno de Marley Ahorita curo a Vale Ataca otra vez a Crono Esto ya es un poco peligroso Por favor No Crono Ahí está Perfecto Troceador Vale Ya estoy un poco más seguro Porque ya no me preocupo tanto Ok Perfecto 230 Oh wow Tiene mucha vida este tipo Vale A ver Eh Uh Sí claro Oh 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 Dios mío Me quitó un chingo de vida Este tipo A ver Voy a curarme con Crono Rápido Crono Ítem Semitónico El mismo Bueno Hubiera sido padre Habría curado a Marley Yo creo Primero Técnica cura a ella misma Y ahorita Curo a Luka En su propio turno Ok Perfecto Rápido Luka Rápido 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 No Uy Bueno Que eso no toca a Luka Lo hubiera matado a Luka Eh Ítem Semitónico También a ella misma Técnica Retroceso Eh Voy a curar Voy a usar a Marley En su turno Para curarla yo creo Vale El fin se movió de ese lado Madre mía Está un poco Aposador ¿No? El Masamune Bueno Masaimune Ok Cura Vale Más o menos están Con vida decente Quita más de 100 de daño Ese ataque que usa Así que tengo que tener Mucho cuidado Juego Porque Porque me puede Me puede joder Este ataque La verdad Guardando energía Otra vez para tornado Ok Va a tardar un rato En guardar energía Así que Ahorita voy a curarme O sea Tengo que tenerlos A todos un poco Encima de 200 ¿No? Más o menos Para evitar algún problema A ver Técnica Traciador Ya me estoy quedando Sin MP Ay Bueno Vamos que Creo que no tiene vida Así que no pasa nada Técnica Fuego usamos Y ahorita Curo 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 Perfecto A la primera Nada mal 500 de experiencia Nada mal Marley sube nivel Lucas sube nivel Eso es algo obvio Ok No Nos han ganado hermano Así es Ha estado guay Nos arreglarán Nos darán Un dueño Si Todo saldrá bien O sea Efectivamente Eran los espíritus De la propia espada Interesante eso Una luz Brillante Y se dan a Marley ¿No? What? ¿Qué es eso? Así que Esta es La Mazamune Una espada Parece que ha estado Rota durante años Wow La Mazamune Rota O sea Ok Eso no me lo Permitidme El viento Sacará de la montaña Buena suerte A todos Muchas gracias Que amables De su parte ¿No? Por sacarnos de aquí Para evitar Todo el regreso Opa Ok Perfecto Tenemos la hoja De Mazamune Entonces Nos falta La ¿Cómo se llama esto? La empuñadura Para conseguirla El problema es ¿Dónde la conseguimos? No tengo ni idea Cuidado mágica Aquí esto Sigo sin Sin poder hacer nada ¿Verdad? Sí Imagino que más adelante Podré revelar el camino Acá Para conseguir Algo No sé Voy a probar por cualquier cosa Espada Espada curva ¿Puedo usarlo? ¿Esto qué es? ¿Por qué dice espada curva? No tengo ni idea A ver ¿Aca qué era? Villa Fiona Ah, vale Era ella Esa mujer Mi marido Marco No ha vuelto Ah, sí Es verdad Ya le robé en su cara Por cierto ¿Cómo estoy? Bueno Voy a curarme Ahora que lo pienso ¿Dónde estaba la posada? Acá Posada 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 Casa del anciano No Tienda Vivienda No, no era acá ¿Verdad? No, esto es Otra cosa Creo que es esta A ver Posada Dorino Aquí A ver Con este me quedaba Creo Sí Y 50 de oro por noche Bueno, sí, claro Gracias Necesito dormir Recuperarme al 100% Ok Perfecto A ver Vámonos rápido Voy a ir a la tienda ahora Voy a comprar varias cosas A ver Tienda A ver ¿Qué puedo hacer por vosotros? Pues vender O sea Venderme cosas Amigo A ver Quiero comprar Quiero comprar Quiero comprar Minitónicos Tengo cuantos Tengo 14 Voy a comprarme Voy a comprarme más De hecho Voy a comprarme 16 Bueno 16 16 Iba a decir Tengo Tengo Semitónicos Tengo 24 Voy a comprarme Voy a comprarme 6 Voy a tener 30 De cada uno Sanar Voy a comprarme 6 También Para tener 30 Revivir Yo creo que está bastante bien Voy a comprarme 3 Y refugio Es que esto sigo sin saber que es Así que por el momento Prefiero Evitar Comprar esto ¿Sabes? A ver Vender ¿Qué puedo vender? Tengo para vender Para empezar Semitónicos Sanar Refugio Tengo un casco de hierro Que lo puedo vender Pero Tampoco me da mucho dinero Por el momento Voy a Voy a dejarlo acá Ya que creo que Sleepy lo puedo utilizar Así que se lo voy a dejar a él En el caso de que no De que Después de que le sirva ¿No? Hay un pueblo Hay un bosque también Bosque maldito A ver Oh Ah cabrón ¿Qué es eso? ¿Ranas? Oh Ay Dios Semitónico ¿Vale? Ok Muchos enemigos Un refugio Ah Pues voy a Hola ¿Qué fue ese sonido? LOL Una casa Pero ¿Quién anda ahí? No sé Oh ¡Sleepy! Anda eres tú Crono ¿Has venido para mejorar Tu habilidad con la espada? Bueno Se puede decir Hola ¿Qué onda compadre? ¿Hace tiempo que El rey está herido? Así es No sé ¿Tú qué haces por acá? Ah Él estaba en un viaje ¿Verdad? Porque no había protegido A la reina Ya veo Yo no puedo hacer nada Por favor Dejadme solo Pero 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 Sleepy ¿Cómo 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 te vamos a dejar solo? Tú eres nuestro compañero Bueno Fuiste nuestro compañero Un tiempo Una gasa mágica ¿Vale? ¿Qué es esto? Gasa mágica A ver Gasa mágica Magia más dos Esto es un accesorio ¿No? Crono Marle Luca Robo Y Sleepy Lo puedo utilizar también Magia más dos Eso está bastante bien La verdad Pañuelo Vale A ver Sleepy Ya no soy el héroe No puedo hacer nada ¿Ves? ¿En serio? ¿En serio te vas a poner Con esa excusa Sleepy? Demonios A ver Voy a volver a entrar Sleepy Ya ¿En serio vas a hacer eso? Uff Bueno Me imagino que más adelante Pasará algo No lo sé Ok A ver Con cuidado Cuidado Estos Oh Dios bendito A ver Uy Vale bien Uy Uy Vale bien No sabía dónde estaba en ese momento Ok A ver Ese pueblo ahora ¿Qué es? O Salapore O Porje Está vacía 20 dólares a la noche Uff Pues hubiera de ser Hubiera estado bien Haber venido acá primero ¿Sabes? La otra me cobran 50 Oh Algo brillando acá Onza poder Uy Perfecto Esto me gusta Luego la ocupo No exageres ¿En qué? Me voy a poner a esa armadura Y a vencer a Magdus Pues Pues hazlo compadre Oh Cómo pesa Madre mía Es lo típico Lo que sucede Cuando tratas de levantar pesas Que no Que no Que no eres capaz Y simplemente lo haces Para quedar padre Quedar guay Lo típico Entonces bueno señores Yo lo voy a dejar hasta aquí Muchas gracias por ver Y nos vemos en el otro capítulo Con más Chau chau